El color morado en Guatemala es sinónimo de cuaresma y semana santa, una fecha importante en donde las personas manifiestan su amor por la cultura, tradición y devoción religiosa. En esta misma línea de tiempo los emprendedores y artesanos aprovechan para hacer volar su creatividad y elaborar con sus manos artículos únicos que reflejan el folclor guatemalteco. Quien ha sabido utilizar sus recursos e ideas es Daniel Salvador, gerente de operaciones de producciones de pilantros con la elaboración de las llamadas velas cucurucho. Esta vela nosotros tenemos tres tamaños y estas se llaman cucuruchos, hacemos también en otros colores pero por la época nosotros lo hacemos en color morado. Esta veladora es elaborada y tallada manualmente y asemeja a la figura de un devoto con diferentes implementos, el cual consta de un tapasol y túnica, prendas utilizadas comúnmente en la ciudad de Antigua Guatemala. Elaborarla una se lleva unas dos horas, más o menos. El manto lo que se hace es que se cuaja la parafina y la parafina lo que hace es que se crea el manto y luego el manto pues ya se va diseñando con la mano. El olor que despiden las velas cucurucho es a lavanda y buscan transmitir armonía y paz, así como el significado de penitencia y vigilia. Diario de Centroamérica.